Bueno, cuando es que vamos. Vamos, pa. Cuando todo el mundo quiere llegar a la victoria. Niño, sacaste a la basura, por favor. Hola, cuando. Padre. Marcos Padre. Salud. Ali, saludo allí. Y璀境 todas las cuentas para nuestras redes sociales. Porque no es súper, creyentes. Y este hombre nos va a hacer fotos, vídeos, del todo esto. Si que brindan. Por allá y por acá. Y por las partes. ¿Cómo le parece? ¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos así! ¡Cumpleaños! ¿Cómo es el cumpleaños de C.A.? ¡Cumpleaños del c... ¡Dangón! ¡Cómo es el cumpleaños de C.A. ¡Aquí tenemos un lugar excelente para almorzar! Terminamos el día de almorzar, pero acá están otros. El siguiente menú. Todos pudimos almorzar. Este señor que no le quisieron traer el almuerzo. Usted imagínese, ¿Usted se vio Peter Pan? El buen hijo. ¿Usted se vio Peter Pan? Yo creo que la pedí hace rato. ¿Con ensalada? No, no, con ensalada. Sin ensalada, sin ensalada. Hola amigos. Bueno, ya llegamos al pueblo. Pero, estábamos buscando la logística para entrar. Entonces, ya sabemos que vamos a entrar por acá. Y, arriba en el parque, está ya la fiesta. Entonces, mientras tanto. Vamos la energía. La gente aprovechó para tomarse un fresquito. En un... ...juntamente distinto. En el fondo de las palmas. Epís those pipes. Ah, vamos. Vamos, ¿a dónde es que vamos? Para el grupo. Para la gloria. Ya estamos en la victoria. Vamos para un lugar donde nos vamos a venir. Bueno, primero que vengo aquí. Bueno, bueno. Vengo a un penezole. Ah, 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 ah. ¡Ah, ah! Ah, 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 ah! Vengo a un penezole. No se que me pate. Vengo a un penezole. Voy a un penezole. Bueno, no, no se que me pate. ¡Venga, venga, venga ahí! Mira. ¡Ah, ah, ah! ¡Ohhh! ¡Ho! ¡Aquí ya estás la gana! ¡Ah, las tres palmas! ¡Oh! A mí me gusta entrar a la casa sin camisa. ¿Qué es eso? Sí. Háganla con palma. ¿Qué es eso? 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 ¿Dónde está el palma? La película de porno era. Seguilo, seguilo consintiendo a alguien. Seguilo consintiendo a alguien. Parece una pajecita. Parece una pajecita. Parece una pajecita. Esta casa es tan brujada. Y bocana. Va a ser... Bueno, bueno, bueno. Manos arriba. Al frente. Buenas. Con permiso. Vándole aplaudiendo. Nosotros somos los que tenemos que decir eso. Gracias. Vándole aplaudiendo. Permiso por ti. Buenas. De ronda lo más pronto. Bien pueda. Está en su casa. Bien pueda. Espera, amigo. Mirando una extensión. Pero yo no la veo. No, extensión. Bien pueda. Busque con confianza. Está en su casa. Gracias. Está lindo. Vea lo que está. Vamos a hacer un programa. Hay una extensión de teletransformos. Voy a ir trayéndolas. Esculpe. Tranquila. Esculpe. Tranquila. Esculpe. Haga de cuenta que está en su casa. Un ruido. Aquí voy a pivotar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!